Muchísimas gracias a todos por venir. Bienvenidos a esta presentación de lo que va a ocurrir en el Fácil 2017. Queríamos hacer algo distinto, queríamos presentarlo de manera distinta porque sobre todo queríamos que fuese algo distendido. Estamos hablando de un festival y como tal tenemos que empezar a divertirnos desde ya. Un total de 67 actividades van a completar este año. El Fácil 2017, como decía el año pasado, perdón, en la rueda de prensa pasada, el mes pasado, se centraba en la sinestesia, en ese cartel, en esa mezcla de los colores, en esa mezcla de sentidos. Y por ahí hemos querido tirarlo. Un año más vamos a seguir con nuestro protagonista que es el pasaporte, incluso avanzándolo tecnológicamente para conseguir incluso más. Yo creo que dentro de dos, o el año que viene o el siguiente, ya será absolutamente digital. Este año todavía seguimos con el pasaporte en papel. Pero vamos a añadir ese mundo de la fotografía, vamos a personalizarlo. Están trabajando muy duro los chicos en poder tener esas estaciones donde se pueda personalizar. En cuanto a la música, como siempre, seguimos esa línea de música como guía principal del festival. Y sobre todo, como hemos dicho siempre, intentar cambiar esa parte para diferenciarnos de los festivales. Por eso aquí nos vamos al mundo de los colores, nos vamos a los sentidos. Voy a hablar primero de las acciones que vamos a repetir del año pasado, que nos parecieron buenísimas y que creo que debemos repetir. El Urban Fácil, de la calle al escenario, espectáculos y batallas vinculadas con el mundo del arte urbano. Talleres relacionados con la introducción a las danzas, el hip hop, la motivación. Y charlas también habrá sobre, pues eso, desde el tema del beatbox, del hip hop, ¿vale? Creo que va a ser muy, muy gratificante para esa gente joven que le gusta mucho esa parte de arte urbano. También tenemos la parte de los pequeños, el Peque Fácil, que serán actividades y espectáculos dirigidos a todos los públicos enfocados este año especialmente al mundo de la fusión entre el circo y la música. Con actuaciones como La Banda de Otro, Paradoxa o Clásico, Excéntrico, ¿vale? Completaremos esa parte, esa mezcla del mundo, como he dicho, del circo y de la música. Cultura en red. El año pasado para nosotros fue una sorpresa, como para todo el equipo siempre hablo en primera persona del plural porque somos un gran equipo los que estamos aquí, aunque yo doy la cara. Y fue una gran sorpresa encontrarnos, pues, con propuestas como la mal hablada, como las chichas electrónicas, incluso con el mundo del concierto del ascensor, ¿no? Que nos parece maravilloso y además es con lo que empezamos el año pasado. Y este año va a ser la primera, digamos, actividad desde las asociaciones de Salamanca, va a ser la primera actividad. También tendremos el teatro de la comedia, ¿vale? Dentro de la parte de cultura en red. Fácil calle, ¿vale? Espectáculos de calle, danza contemporánea, música, circo moderno, teatro de vanguardia, humor absurdo acompañados de música en directo. Fácil calle estrenará y finalizará el festival. La única actividad que se va a hacer en la Plaza Mayor, de hecho, es esa inauguración, que además trae una propuesta de colectiva al Buste, que es, van a estrenar, van a estrenar en el Fácil. O sea, su nueva propuesta la traen este año para el Fácil y es el estreno. Y luego el cierre, que va a ser un maravilloso concierto de piano vertical, a unos cuantos metros de altura, y que os va a gustar bastante. Tendremos propuestas también en la parte de teatro, en Fácil Sala, ¿vale? Dos actuaciones con producción internacional, Tiempo Oscuro y Tres Mujeres. Dos actuaciones que no dejarán a nadie indiferente de danza, música, y mezclas de estilos culturales. Junto a la Inopia, una obra de Alberto Velasco, además es un artista castellano-leonés, pues eso, con una pieza dinámica, emotiva y sugerente, que completará esa parte, digamos, de cultura en sala. Conchas Silenciosas, ¿vale? El año pasado fue todo un éxito. Eran conchas literarias, este año son, lo llamamos, conchas silenciosas, que nos proponen una travesía cultural a través de la fusión e interacción de los sentidos, a través de una serie de actividades con grandes voces de la narrativa moderna, de la poesía, célebres escritores y actividades colaborativas. Durante los días del festival, la Casa de las Conchas se convertirá en un observatorio, se convertirá también, será como un cuestionario con preguntas sobre el mejor lugar para mantener una conversación, incluso, pues, para jugar con un niño o para plantar un huerto urbano. Nos permitirá hacer una lectura en clave íntima de la ciudad. El Fácil Pro, que digamos que es la única parte que no está 100% cerrada, pero bueno, estará destinada a esa parte de entender la nueva industria, desde el punto de vista, digamos, de intentar cambiar las cosas, de intentar hacer las cosas de una manera diferente, y sobre todo, pues, con profesionales del sector para aquellos interesados, sobre todo, dentro del mundo de la música y del arte, en cómo comunicar a día de hoy, cómo gestionar el propio trabajo. Y vamos a ir a la parte, digamos, de escenarios, a la parte de programación más, que tiene más que ver con la música. El rojo es un color generalmente asociado a la energía, al poder, al amor y, sobre todo, a la pasión. Proporciona poder y sensación de fortaleza. En la naturaleza, el color rojo cumple un papel importante en la colaboración de advertencia. El rojo, usado en estos casos, es intenso, apropiado para distinguirse del entorno natural, donde serían más frecuentes los verdes, azules y marrones. Hemos decidido impregnar el escenario principal con este color por su capacidad para llamar la atención con una programación tan ecléctica como seductora. Por estar asociado al fuego y representa el deseo, el calor y el placer. Es la pura definición del mundo sinestésico. Es como vamos a tratar el festival. Habrá un festival donde haya un escenario rojo y ese escenario está en la Plaza Naya. Si podemos apagar esta luz, por favor. En ese escenario tendremos artistas como Kiko Veneno. Será el 1 de julio en la Plaza Naya a las 22.30. También podremos ver en este escenario a Muchachito. Muchachito. También tendremos la actuación de Fanfare Chiarla, el mundo de los metales. Muy divertido. Otro grande estará en este escenario rojo en la Plaza Naya que será Pat Tomás. También tendremos con la misma raíz pero más tendencia hip hop, tendremos a Raiden. No dejaron de luchar, se atrevieron a vivir y nadie podrá decir que no seremos los más valientes del cementerio. No dirán que fuimos sencios queriendo serlo. Nuestra lápida pondrá, no dejaron de luchar, se atrevieron a vivir. Y un grupo que es una apuesta personal, lo escuché no hace mucho tiempo y me parecía que era perfecto por el éxito que habían tenido los conciertos del año pasado de la Plaza Mayor, es este grupo que se llama Iseo de Odozán, que me parecen maravillosos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora mismo están solicitadísimos en muchísimos festivales, están colaborando con grandes artistas internacionales y la verdad es que lo hacen muy muy bien. El año pasado en el Rototón, de hecho era como uno de los grupos pequeños y tuvieron un impacto bastante fuerte. Cambiamos de color, el amarillo es el color del intelecto, estimula el cerebro, el sistema nervioso, facilita la concentración, mejora los reflejos y ayuda a concretar objetivos y superar miedos. El color amarillo es también un color que aporta felicidad e intuición. Es un color brillante, alegre, que simboliza el lujo y el deseo de la festividad. Por ello hemos utilizado el amarillo para un escenario que combina un sonido más enérgico vinculado al mundo del rock, el indie y el guitarreo. Uno de esos grupos será, por ejemplo, LA. También tendremos en este escenario a Viva Suecia. Viva Suecia. También veremos la propuesta de Guadalupe Plata. También estarán los coronas. Grupo Salmantino que está despuntando ahora mismo muchísimo y que ya en su día participaron y que ya vienen como una propuesta directamente por otra compañía discográfica, o sea, fruto del éxito. Extrogenuinas. También tendremos apuestas en este escenario y la apuesta de este escenario para este año es Bambue. El azul. El azul para el pueblo mapuche representaba una relación con el mundo espiritual, un ritual sagrado con sus ancestros. Es el color más calmante, induce el sueño, nos traslada a un mundo donde reina la paz interior. Simboliza la paz y tranquilidad. Por ello decimos que es un color ideal para una zona entre lo etéreo y lo de terrenal. Para un escenario donde cualquier cosa es posible, como por ejemplo una vieja conocida por mí, que hemos trabajado muchas veces juntos, pero viene en solitario, al fácil. ¡Nayua! ¡Nayua! Una propuesta innovadora también para este escenario es el guincho. O la sugerente propuesta de Mike Amacosky. Una propuesta electrónica que no debemos perdernos y que es maravillosa, que me encanta, Cora Nova. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Y por último, otra propuesta electrónica también para este escenario es Saúl Poler. 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 Bueno, pues estas son las propuestas musicales que formarán parte… podemos encender ya la luz. Ah, no, todavía no, perdón, perdón, perdón. Que formarán parte de esos escenarios. con esos colores, con esos colores buscando esa mezcla como hemos intentado representar de alguna forma ahora mismo para conectar, para intentar practicar esa sinestesia. No hemos metido dentro de los vídeos, porque los vídeos pertenecían a la parte de los escenarios, una propuesta que ya dije en la rueda de prensa anterior y que me parece una auténtica artistaza, que es una maravilla de propuesta y que se llama Rosalía y que no podemos dejar de verla. Bueno, que será el miércoles, creo que no lo tengo apuntado en el papel, pero bueno, ahora os pasaré todos los horarios, porque evidentemente de sesenta y tantas, ¿no? ¿Cuántas son? Sesenta y siete. No me las sé ni yo. Evidentemente me cuesta mucho algunas. Ahora vamos a ponerse un vídeo, ¿vale?, que es el que queremos que todos difundáis. Da igual que seamos de prensa, que no, que seamos… Como dije el año pasado, lo mejor para el festival es que trabajemos todos en equipo y que lo hagamos muy grande porque así conseguiremos que la ciudad se convierta una vez más en un auténtico éxito, en un hervidero de sensaciones, ¿vale? Y este es el vídeo que vamos a subir ahora mismo ya directamente, donde se ve un poco la propuesta musical para intentar llamar la atención. También decir que las actuaciones que se provoquen en la calle, todo lo que vaya a ser de calle, vamos a intentar que sea, dadas las fechas, a partir de las siete y media, como habéis visto, más o menos, en todos los escenarios, para que no muramos ahí de calor. Me dé calor y vamos a ver este vídeo para finalizar. Música 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 Pues nada, lo dicho, hay que darle, ahora sí podemos encender la luz, hay que darle mucho a las redes sociales con este vídeo para que todo el mundo se entere de qué es lo que va a ocurrir aquí. Y quiero dar las gracias a la Fundación Siglo, a la Junta de Castilla y León, al Ayuntamiento de Salamanca, a los representantes de hostelería y de comercio que estáis aquí, a todos los que habéis venido a cubrir la rueda de prensa, al equipo de prensa de Fácil y a todo el equipo de Mugon, Sonido y tal. Y como, bueno, no sé si sois muy dados a preguntar normalmente... Música